¡Hola! Yo tengo un producto muy fantástico. Es el café. Yo recomiendo que tú bebas el café cada mañana. El café da tu energía por la día. Es bueno que hagas el café en la cocina. Pones el grano de café en el aparato de café. Yo insisto en que tú compras el café en Starbucks, Dunkin' Donuts o puedes hacer café en un aparato. Hay muchos sabores del café. El café de sabores es fantástico y es muy caliente. Es mejor que tú bebas con los sabores de francés vanila y azúcar con leche. Yo sugiero que tú bebas con las pocas similares que el flan, las galletas y el pastel. También es posible que tengas el café con el desayuno, incluyendo los huevos, el tocino y los panqueques. También el café es mejor que Ana de los sabores. Let's open. El café es el producto mejor que ayúdame en la mañana. Me siento que el café es la bebida muy perfecta y delicioso para mí. Debe beber el café cada día. Me siento que el café es el café. ¡Mmm! 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 Gracias.